Música 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 Te están mirando, nos están mirando los dos Nos invitan a bailar Yo creo Música 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 ¿Te puedo abrazar, papi? Claro, vale, me puedes atabezar si quieres. Verga, na, huevona, fea y violino a la mardita esta. Ahora cómo me le escapo, vale? ¿Qué pasó, papi? No, ya va, amor, me dio como gana ir para el baño, entonces como, no sé. ¿Me estás cagando? Yo creo que me estoy cagando, vale, bailamos otro día, ve, no estamos...